No te voy a pensar más No, porque si no tuviera que usted Ah, no, el derecho de su colón se lo roba Y uno así como es responsable de todos los chicos Es que usted tiene un gran punto 2 Pero así es grande Cuánto así lo tiene La verdad le agradezco Tengo una gran confianza Espero que le pongan en caramela para él ¿Quién? La Mariela Correa ¿La Mariela Correa? Sí Puchica La bonita que ella sí se quiere y se ama Puchica mía Yo eso hubiera querido Que se ama No, no, mira como se abrazaron aquel día ¿Como recibió? No, 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 no Tal vez René quizá lo ama La ama Sí, él sí la ama Puchica Así hubiera querido tener Aquella personita para cuidarla Amarla Todo lo que significa Amor Un hogar Tenerla Se dice amor, no jamor Porque jamor viene de dos, no viene de uno Amor Uy chica pero Lo bueno es que Bueno mi muchacho me alegra que ¿Por qué no? Porque tuve una cipota por ahí Una mala jugada Pero lo bueno es que René se anda dando una oportunidad con la Mariela y se ve que se aman y eso es lo mejor Si ella lo amara Si ella lo amara No hubieran dado Díganle ¿Como si? Lo respetara pues Si lo respeta René lo respeta también Mira te voy a contar Porque confío en usted Y tengo una gran confianza y no creo que usted me calle ¿Como de qué o qué? Pero le estoy diciendo que No lo ama ¿Como que no la va a amar si se ama? René mire Ay nunca Pero él nunca voltea a ver otra mujer A nadie más Por eso él Pero ella Él le ha hecho fiel toditito este tiempo ¿Eso? 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 Es que no estoy hablando de René Yo sé que René la ama Todo este tiempo le ha hecho fiel Todo este tiempo Usted no lo sabe Juan ¿Como? Ella no ha estado aquí con él Para que me esté diciendo que Mariela le ha hecho fiel Bueno René si es fiel Por eso le estoy diciendo La Mariela de seguro también Porque ahí se reencontraron Y puch Que ahí se veía el amor Que fluía Es molesto Yo le quedaba con un novio ¿Quién? La Mariela La Mariela La Mariela ¿Qué te pasa? Ah pues no me creas pues La Mariela no es capaz Déjale eso a René Obvio La Mariela La Mariela Y ahí viene ¿Qué más se me dejaría ahora? Que buena mujer ¿Qué más se me dejaría René? Ah te voy a ver Muestre algún niño Desgraciado Diciéndole que Ella siempre lo ha tenido en el corazón Que siempre estaba pensando en él Si ahí él lo ha tenido en el corazón Si hubieran dado pensando en él Si hubieran dado pensando en él Si hubieran dado el corazón Si hubieran dado el corazón Pero no tuvo acompañada No Solo anduvo en Belequera No Pero de seguro le sacudió el corazón A lo mejor ¿Dónde está? Pero ahí sí lo sé yo Vaya Y René Ay mi amor Sí Te quiero Te quiero Ay mi chelita Chelita ¿Qué te va a salir? No te va a salir en pimpada A ver de qué Te va a salir Te va a salir Ah Mariela No te las voy a contar a nadie No, pero como van a querer No, yo vaya a decir Tampoco Solo que me voy a andar fijando Como es el amor de ellos No No Sí Se ama Se ama Sí 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 Se ama El Amarielita Y me estaba tratando de Aquel que te apartaste Me decían Sí, que me apartaste Me decían ¿O qué es la mujer de él? Ay ella no Él fue a través de quién Él no lo ama No sabes No sabes cómo se llamaba El muchacho Tu maestro era ya No Estaba joven Estaba joven ¿Pero que le puso los cachudos o le puso los cachudos? Sí, que se los puso o los puso. Ay, esa jarita. Y ella vino a decirle otra cosa, ¿eh? Es que lo dejaba, que lo extrañaba. Que calvudín es que los hombres aquí. Pero ella no trabajaba. No trabajaba. Ella no trabajaba. Y entonces no trabajar su cuesta, ¿no? No trabajaba. Yo no dejaba ir trabajando con otra mujer. Que es mi hijo Córtero. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿No llamaba? No. No, conmigo no. No, hombre, no. No, conmigo 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 no. Ay, pero René está bien. Caramelado de la cipota. Ella, ella. Él. Está bien creído. No, yo me la creí. Viera que ella. Ay, mi amor. Es que al principio sí. Cuando me viene. Ay, ya. No, yo como a René le dejó envejada toda la boca. Aquí es roja. Sí, envejada. Pero no. Ella no lo ama. Sí, sí, sí. No le ama. Pajarito. Ay, yo no lo voy a pagar. Porque a mí me dejó una cierta persona, pero no por eso. No, no, yo no lo voy a pagar. No sé. No sé. No sé, acoso. O conmigo no, creído, no sé. No sé, acoso de ti. Lo que te quería dicho él. Está la perfecta ejemplo. ¿Sigo? Sí, claro. Qué vergüenza. Sí, me lo voy a dejar. Ay, Marielita. Venga en mi mano. Oye, ¿dónde está el día volando? Ya me estaba tardando, como realista, niña. Niña, hoy sí, no había visto. Niña, no estaba para ver. Ay, dándola, ay, que miren, ¿no? Y que sé que hace todo mal. Qué bien, lo que estaba haciendo. Ay, sí. Tengo donde eres que están, donde se jala la boquita. Ay, sí, oye. Ay, sí, oye. Jotito, yo vengo. Chicote. Ay, muy contenta. Ay, muy contenta. ¿Y cómo no andas contenta si pues ha estado con el pichoncito, con el chiquitín? Es más pichoncito compañero antiguo. ¿Ya está bien con eso? Pues sí, como los otros tipos, papá. Y así dicen las malas lenguas también, porque los hombres dicen, no sé si será cierto. ¿Ya no hubieron accidentes? No, ya no han habido accidentes, fíjese. A ver, es lo que dice ella y cómo va a afectar, pues. Ajá. Todo va a ser. Uf, hermano, es un poquito sin verba. ¿Ya sabes sinvergüenza? Ay, sí, sí, sí. Oh, yo soy ladrán sinvergüenza, pues. Sí, pues sí. Y no, usted anda con el pulchito chiquitín. No, y usted. Y solo yo soy ladrán sinvergüenza. No, si solo usted no me debe quitar. Y esta mujer bien raro le agarra. Le empiezan a quitarme. Me lo compran y yo. Le empiezan. No, no, yo no. No, no, usted quitarme lo quiere. Ah, sí, le empiezan al pulchito. Sí, como a ella le gustan los pulchoncitos. Y usted casi me dice, mi amor, tenga cuidado con esta mujer. Yo pensé que es grande. Ella era la que le pavanzó. No, no, no. ¿Qué le haces? Me está enfermando a esta mujer. Ay, está enfermando. Ay, madre. Me voy a decir, caral, ya es tiempo de que ella quiera rehacer la vida, ¿no? Porque ya hace como tres o cuatro años que se dejó con mencho. No, pero para eso tiene... No, pero para eso tiene... Tiene que madurar. Tiene que madurar la mertura, bichita. Ahí se le pone un sombrero, una canción, ya para que los volados se le bajen. ¿Qué volados? ¿Por qué? ¿Qué dice? No, usted está enloqueciendo. ¿Usted está enloqueciendo? ¿Qué fue? Arielita, yo le contara lo que acabo de descubrir. ¿Qué? ¿Qué ha descubierto? Con esa camisa, ¿cómo que se acaba de salir de la batulina? Ay, a ver si de allá viene esta mujer. Pero yo no sé si del pediatra. Ay, está enloqueciendo usted a ver si... No se sabe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quiere que le cuenten en frente a Rene? Es un chisme. A mí no sé. ¿Pero es suyo? Así. Acerca ahí. ¿De qué, pues? Lo digan a Rene. Lo digan a Rene. No, hombre. Lo digan a Rene. Para mí. Es que no se le cuenta. Sí, es un chisme de mujer. Rene. ¿Se acuerda que con su noviecito, que su niño, le ha dicho al bobo de Rene? Rene tiene un novio. ¿Usted? Ay, no la voy yo. Ay, no la voy yo. Yo tengo a mi madre. Ay, haciéndola con Rene. Usted ha hablándome de Dranzo y del Cuenta. Yo ahí esté pidiendo a tu novio por ver. Yo no lo he dicho al bobo de Rene. Yo no le ha dicho al bobo de Rene. Ay, Dios mío. ¿Quién es el novio que ha dejado por otro lado? Por otro lado. ¿Tu novio, Rene? ¿Quiere que le diga a Rene? Le cuente a Rene. ¿Tu novio, Rene? No, Eire. ¿Quiere que le cuente a Rene? Usted ya me puso en suspenso. Pues ya ve por ahí. Ay, he oído yo. ¿Quiere que ha dejado otro? ¿O ha dejado otro baboso por ahí? No, es que esas son mentiras. Son mentiras. Son mentiras. Sí, un varoncito me anduvo hablando, pero yo nada. No, 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 no. Yo tocaba y te tocaba. No, no, no. Ay, me va a disculpar. Venga, pues, si quieres saber lo que hagan. Venga, venga. Noe. Noe. Noe, noe. Le cuento. Le cuento. Dejémoslo, Noe. ¿Entonces? Así de género. Ay, es que no le voy a querer contar un pito a Mariano. Le cuento, le cuento. Es que solo se ha dado cuenta nada más. No, si ya me contaron todo lo que ando haciendo por ahí, por ahí. Yo creo que sí. Si Rene es que le da la cuenta, Mariana, ¿ok? Adiós mi parte. Ay, no, mi varoncito no, ni lo pensé. Va a perder a Rene por una cosita leve, que fue un mal momento. Para que vea que usted lo está diciendo, no yo. Yo le estoy disinuando. Noe. Noe, noe. Desde aquí para allá yo va a tratar de no es la contentidad. Para que vea que sí, Mariana. No, 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 no. Yo va a tratar de mirar. ¡Drones sinvergüenza! Él me dio, él me brindó cariñito a ese muchacho. ¿Cariñito? Solo así, solo así, solo el cariñito así. Pero, que no le pueda rasar la boca. Yo guardé esta boquita con los Rene a la vez. ¿Qué le pasa? Noemi, no me estoy inventando. Iqu Tokeriyera, a Rene. Iqu Tokeriyera, a Rene, fíjale. A mí, hasta Noemi. Creo que la estamos perdiendo. Usted es terce. Iqu Tokeriy rider. no se vayan a enseñar no se mi y quien le ha contado que han andado con eso yo oye la plática Mariela que dicen ay que Renes ah porque me voy a estar enojando quizás no quiero ser miña ay bella Renes y no quiere meterse en plática de mujeres si porque ahorita estamos hablando de mujeres cosas de mujeres mi amor ay te espero cariño ay besitos si 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 ay ya le saltan un voladito ya me espera ya voy a llegar noemi noemi yo diciendo que es pura quinceañera pero no viéndolo bien porque esta bien madura ya noemi no tiene que andar haciendo eso es que yo oí por ahi la plática ay que la Mariela y que Renes diciendo que es el unico lo único como decía yo oí la plática pues no noemi pero eso es que anda diciendo eso pues ya le esta aumentando como usted sabe que la gente es chambrosa que la Mariela andaba con ese bicho y solo dos chambrosas que no se que se había juntado en paz así calle y ando para abajo la Mariela con unas tal no se quienes y decían hombres yo no sé no no locas las dos bichas decían las de esa gente que anda hablando y si hubiera llegado yo que usted estaba de loca ay no gracias a Dios que usted no esta chismosa no Mariela yo solo estoy contando a usted porque y usted no va a decir nada no Mariela yo no no va a decir nada porque no Mariela yo soy seria yo soy una tumba Mariela mire y hoy en adelante no me vamos a ser buenas amigas creo yo va que si buenas amigas si yo la puedo alivianar si me ha regalado una amiga yo la puedo alivianar yo la puedo alivianar pero mire boquita cerrada entre mosca y todo lo que hay me va a dar pero mire si Mariela amigas a lo ultimo ni usted dice ni yo digo de aquí para allá vamos a ser inseparables viéndolo bien si me cae bien ay yo si también Mariela para que vea que esta es una buena persona eso le digo yo a las demás gente platicando se entiende se entiende como la gente no prefiere andar hablando las cosas mire aquí nosotros ya la entendemos cada vez que hagamos algo así hagámosla que se entiendan para que andas peleando de mi podemos llevarla en papa si esta bien bonita si Mariela también mire Mariela eso que anda allí Mariela le va a lograr algo de lo que es mi yo suyo de aquí en adelante pero menos el macho no 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 el dinero si yo la voy a llenar a hacer si hola noe como que lo volvemos a conocer hola que tal como esta noe mire Mariela estoy paseando paseando aquí noe ya olvido ya todo ya 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 yo no me acuerdo que le venia a decir somos amigas amigas insensarables para que vamos a andar nosotros con yo no me acuerdo de nada hay unas personas que nos gusta andar peleando con las hembritas porque para que pues se andan peleando ay dejemos algo a otro si los otros pueden si nosotros no cuéntale Mariela como le ha ido cuéntale Mariela como le ha ido el hombre de mi me ha ido el hombre de mi me ha ido el hombre de mi que hace que no de mi ah si han habido cambio hola y que tal si usted pues si este le voy a buscar a mi hombre para que si a mi me ha ido como amigas a mi me ha ido a mi me ha ido la medicina la hola la medicina la hola y y y y y y